¿Cuál es el resultado de la final? ¿Por lo menos para la consideración de la gente? Para la consideración de la gente sí, para nosotros no. No, nosotros creíamos muerte. Trabajamos mucho mirando regatas en video, tratando de estudiarlo. Pasó lo mismo con los tres rivales. Tratamos de que no nos gane por sorpresa y la verdad que lo sorprendimos nosotros. ¿Y ahora qué perspectiva tienen ustedes con respecto a lo que viene? ¿Qué es la etapa decisiva de la Liga Nacional? Y ahora play-off semifinales, vemos que se nos va a dar. Yo tengo toda la fe de que vamos a pasar. En el Nacional pasado fuimos campeones y en la Liga Lima pasado fuimos campeones. Esto es grande, ¿no? Porque vienen de ganar. Seguro, la vara está alta. Queremos volver a cumplir con la hinchada y tratar de pelear por el título. Ojalá se vea.